Con la generación de 127 mil jornales, se dio a conocer este día el Programa de Empleo Temporal 2014, que la Comisión Nacional Forestal, en coordinación con la Comisión Forestal de Michoacán, realizará en el Estado para la Prevención y Combate de Incendios. Son 127 mil 498 jornales para 1.449 empleos. ¿Y qué? Pues esto, sin duda alguna, demuestra la firmeza del Gobierno Federal de caminar junto con el Gobierno del Estado, en este caso a través de la sanidad y la colaboración. Mencionó que en el programa destinado para Michoacán, por parte de la Federación, se van a invertir 10.7 millones de pesos. En este programa se van a invertir 10.7 millones de pesos en total y hay algo interesante. El presidente de la República, para el caso Michoacán, ha decidido que en 51 municipios se les considere ya dentro de la cruzada nacional contra el hambre. Rodríguez López señaló serán atendidos solo 54 de los 113 municipios que conforman el territorio estatal. Con esto, estemos claros que no es ni la mitad de los municipios. Entonces, estén ustedes también claros que llevan consigo una gran responsabilidad. Son 185 localidades. El gerente estatal de la CONAFOR informó a los jornaleros invitados que por ser ellos quienes viven en las localidades a atender, son los primeros que pueden participar para evitar que exista algún incendio. Que ustedes se hayan decidido a participar y que además algunos debemos reconocerlo. Cuando estamos allá en San Gregorio, con ustedes, que nos decían, oiga, con nosotros, tenemos a los que pero queremos trabajar, queremos ver cómo ayudamos. Por su parte, Sergio Mendoza, quien acudió en representación de la Semarnat, comentó. El principal que se trata es precisamente evitar la quema de los bosques que tantos beneficios nos dan. Finalmente, Silvino Chávez, quien estuvo en representación de Marta Josefina Rodríguez Casillas, directora de la COFOM, dijo que para la dependencia estatal es un honor y satisfacción el poder contribuir y colaborar en eventos como el presentado, que dijo, su espíritu principal es la protección de los recursos naturales. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.